Muy buenas a todos gente, que tal estáis? Bienvenidos a Freakeando, vamos a continuar con el cacho piedga, vamos a continuar justito justito por donde lo habíamos dejado después del directo del otro día, por cierto, estuvo bastante bien el directo a los que os lo habéis perdido, pues eso mismo, os lo habéis perdido, yo ya avisé, y estaros al loro porque va a haber muchos más. Y bueno, hemos completado las primeras misiones que nos daba el Elder, el alcalde, aquí en Manshire, de hecho tenemos que entregar la de ritual profano, aquí tenemos, y en principio no le quedan más misiones a este señor, vale? Así que, o bien podemos esperar unos días, vale? Para que le aparezcan más misiones, o bien podemos dedicarnos a explorar la zona, no? Esta de aquí, de Manshire. Ahora bien, ya os digo yo, que realmente por esta zona, eh, poca leche, no hay nada, eh, especial, hemos estado en Rastitomb, hemos estado aquí, hemos estado aquí, hemos estado en todos los sitios así, bueno aquí, sí, sí nos han mandado a Bone Mount, me suena el nombre. Vale, eh, vamos a ver si tengo por aquí, no, no tengo nada para vender, no tengo que reparar nada tampoco, ahora mismo somos jodidamente ricos en el juego, vale? Yo he llegado a tener hasta 15.000 de oro, eh, no en esta partida evidentemente, sino con el Warrior, con el Enano, eh, lo que podemos hacer para dejar que pasen unos días es, eh, farmear un poquito, vale? De hecho, por ejemplo, por ejemplo, ahora mismo, eh, nos vendía bien, ¿este tío vende comida? No, creo que este tío no vende comida, no? No, vende, nah, vende, pero no. Eh, esta, esta creo que nos puede interesar lo que vende, menos 25, menos 20, eh, pero tampoco. ¿Y cuánto tengo? Tengo un par de bocados de la salchicha, nada, vamos a comprar un jamón o dos, ahora que podemos permitirnos comprar jamones así, eh, mira, pues solo tiene uno, pues uno, nos vamos a llevar uno, no necesitamos más. Y vamos a ir a, a explorar un poquito, a dejar que pase el tiempo, vale? A ver si aparecen más misiones, vamos a ir a la abadía, vale? Eh, tenemos que ir arriba, arriba, arriba y cuando lleguemos bosque es esquina, esquina. O sea que es todo hacia arriba, además ya sabéis, bueno, espérate, antes de ir para allá, eh, has oído algo interesante. Así que nosotros muchachos y yo tuvimos esta discusión, para alejar a la gente de la vida del vandalismo, ¿qué debemos hacer con los rufianes que atrapamos, los colgamos o los descuartizamos? Interesante conversación la que mantuvieron Alfred y sus amigos. Yo creo que descuartizarlos deja una impresión más profunda, porque si optamos por colgarlos, luego no habrá suficientes árboles para colgar a todos. Hay que talar toda una arboleda para construir una horca decente. Y tenemos que preservar nuestros bosques, ya sabes. Es de puta coña esto, loco. Y si esos elfos o los nistianos vienen y empiezan a imponer sus reglas, ¿dónde nos vamos a esconder si todos los árboles son cortados? Hostias, tío. Hostias. O sea, él opta por descuartizar a la gente, pero oye, es naturalista, quiere preservar los bosques. A ver este. Así que los otros muchachos y yo, para... A ver, tuvimos esta discusión. Para alejar a la gente de la vida del vandalismo... Ah, vale, es la misma mierda, ¿no? O sea, Ebert y Alfred, pues tuvieron una conversación muy interesante hace poco. Creo recordar que Berren nos habló de este sitio. ¿Algo dijo en plan de que aquí vivía... Alguien... Influyente, algo así? Yo no recuerdo mal. ¿Y aquí dentro hay algo? ¿En la cárcel esta? Es un poco... Es curioso, ¿no? Ya tiene hambre. Ya está con hambre. Está todo el día... ¿Esto qué dice? Buenos días, ¿qué vendes? Palanca. Te la voy a comprar, amigo. Mira, me voy a comer las uvas que me he encontrado en tu puta casa. Pero aquí no hay nada, ¿no? O sea, es que ya me pasó con el warrior. Que viene aquí y dije, bueno, y este caserón enorme, tío, y tal. Por cierto, no me había fijado esto de aquí. Son letrinas, tío. ¡Qué puto ascazo, loco! ¡Hostias! Hay una manzana, pero estaba oculta. ¡Ja! Vale, en esta casa no hay... ¡Uy, wow! ¡Qué metalo el micrófono, gente! O la leche, la emoción del momento. Perdonad. Perdonad si se ha escuchado ahí... Si os he reventado los oídos. Pues no sé. No entiendo muy bien... El rollo del sitio este, porque es que no hay absolutamente nada. Y eso que es jodidamente grande. Hola, pues mira, me he encontrado un montón de mierda. Digo, te la vendo a ti. ¿Qué te parece? Mira, este nos da uno de oro por los clavos. Y el herrero nos da tres. Así que... Yo sigo en mis trece, ¿eh? De siempre que podamos hacer un poquito más de oro, pues se hace. ¿Qué cojones? Que no... No tiene nada de malo. A ver. No tengo noticias que compartir. Vale. Este no nos cuenta ninguna historieta. Bueno, me quieres dejar hablar con el herrero, amigo. Tú eres el que viene de tierras lejanas. Así que eres tú quien debería estar contando cuentos. Este lugar es el mismo de siempre. Los días pasan, pero nada cambia. Pues qué... Qué razón tiene este señor, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Oír un cuento? Pues cuéntamelo tú. Que eres el que viene de por ahí. Vale. Pues nada. Pues ahora sí. Nos piramos. Es que pensé, digo... En la mansión esta, tocha, cuartel general, lo que polla sea. Esto de aquí. Digo... Es verdad, tío. Esa es otra. ¿Meterán caballos en el juego para que te muevas más rápido y tal? Me molaría un cojón, tío. En plan rollo con un caballo, cinco casillas son un turno, ¿sabes? En vez de una sola. Son cositas... Seguro que las tienen pensadas, ¿eh? Quiero ir a la abadía. Fui con el warrior y me... Me quedé ahí como... Anda. Mira dónde estamos. Ya verás. Anda. Me podía haber traído la mochila, gente. A ver, espérate. Y así farmeamos. Bah. Esto... Bah. Qué más da. Si es que tenemos... Tenemos pasta de sobra, o sea... Y no me voy a dedicar exclusivamente a ello, ¿me entiendes? De hecho, me interesa más conseguir filetes de venado que... Que farmear las pieles para hacer dinero y tal ahora mismo. Si es que... Anda, mira. Eso es. No, 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 no. Dios, le chaval. Es increíble. Cómo revienta esto ya. Digo, todavía pasa y todo por ahí. Madre mía, loco. Cómo revienta esto ya, eh. Absolutamente. O sea... Es acojonante, macho. A ver. 33. Pues tampoco... Nada del otro mundo, eh. Por cierto, después de haber hecho un directo, gente... No es lo mismo, eh. No es lo mismo jugar esto tú solito en tu casa. No sé, que no hay nadie comentándolo, que... No sé. A ver si me voy a enganchar yo a... A los directos. A los directos. No, tengo... Tengo intención de seguir. Qué hijos de puta. Hay dos, ¿no? ¿Mueres? Sí. Se muere, sí. Vale. Me viene bien esto, en verdad, también. Sí, hey. Sí, ya verás. Con el hey. Y encima me da una de las espadas que da pasta, ¿sabes? Vale. Estos son los que quiero... Eh... Pillar por banda. Mira qué bien me venís. Ahí los dos juntitos. Toma ya. Qué bien. Muy buena. Esto es lo que quería realmente, la carne de venado. Tengo la teoría de que el entramazo de sed, cuanta más... Cuanta más energía gasta. ¿Sabes? Anda. Tíole, chaval. Qué hijos de puta. Se separan. A ver si se vuelven a juntar o algo. No. Pues entonces... Vamos a atacar al más cercano. A la leche, gente. A la leche. Vale, esto lo vamos a tomar... A tirar a la mierda. Esto sí nos lo llevamos. Y la otra piel de lobo también. Mira, y ya tenemos... Ya estamos al completo. Ya con esto... Pasta hacemos. No, pues prefiero tener estos dos huecos así. Me molaría haber conseguido algún filetito de venado más. Ah, ya estamos en la casilla de bosque. Era esquina a esquina, ¿no? A partir de la... De la casilla de bosque, sí. Un venado. Está flipando, amigo, ¿no? Hasta luego. Hasta luego. Pero así... Puta máquina de matar que estamos hechos, chaval. Vamos, no nos tose ni Dios. Pero así... Qué grande. El puto mago piromántico este. Cómo revienta esto, gente. Madre mía. Y el juego, bueno, tiene eso, ¿no? Me he dado cuenta. Que... Que sí, al principio... Se te... A principio se te... Se te atasca un poquito. Al principio es como... Hostia, qué duro, tal. Pero una vez que pasas cierto límite... O sea, no... Ya lo estáis viendo, ¿no? Es como... Sale todo como muy redondito. Es que, madre mía. Es que es increíble. Es que es increíble como revienta este tío ahora mismo, ¿eh? Oye, ¿es aquí o es en la siguiente esquina? Hemos llegado a bosque, hemos hecho esquina y esquina. Hemos ya hecho esquina a esquina, ¿eh? A ver un momento. A ver si nos hemos perdido. Yo creo que no, ¿eh? Porque... Igual es aquí... Nos hemos perdido. No puede ser. Joder, yo creo que lo he hecho bien, ¿no? O sea... No puede ser. No puede ser. No puede ser. Tiene que ser en la casilla anterior entonces, gente. Sí, voy a... El jamoncito mismo. A ver... A ver, a ver... Tiene que ser aquí. Pero es que el sitio... Que estoy buscando... Pequeño no es. Entonces... Vale. ¡Diole! ¿Me siguen? Genial. No, no me siguen, ¿eh? Vale. Ahí. Ahí sí. Chau, chau. Es increíble. Es increíble. O sea, a dagas y varas. Máquina de matar absoluta, tío. En cualquier otro momento, los grupos estos de lobos así que te rodean, o sea, estás jodido. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo por qué no encuentro el puto sitio. No entiendo por qué no encuentro el puto aquí, no entiendo por qué no encuentro el puto aquí, no entiendo por qué no encuentro el puto aquí. ¿Qué coño? Está aquí, está aquí, tío O sea que me he confundido Y me he venido uno más arriba Pues mirad dónde estamos, gente Donde el prólogo En la abadía ¿Os acordáis que cuando salía Berren Estaban aquí reunidos los tres? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Dineritos Está cerrada, necesito una llave para abrirla O sea No podemos absolutamente De ninguna manera entrar aquí, ¿vale? No me deja reventar esa puerta A diferencia de lo que ocurre con otras Ni nada De hecho tenemos ahí un sitio Y aquí otro Que podríamos entrar a explorar Pero Está así el tema O sea, hace un mes Berren estuvo aquí ¿No? Hace un mes en el juego Bueno, más de un mes ya ¿No? Porque han ido pasando los días Podemos entrar aquí Pero No No nos permite Pasar de aquí No hay nada que ver aquí No Es lo que no entiendo De esta zona En la beta ¡Hala! Que me ha salido un fatal error Gente ¿Qué dices? Me ha salido un fatal error Gente A la leche A la leche, chaval Me quedo flipando Me quedo flipando Gente Pues eso es lo que pasa Cuando vas a la capilla Hostias Bueno Pues A ver Le tenemos que entregar La recompensa ¿No? Claro Porque no hemos guardado Después de entregársela Pues nada Se la vamos a entregar Y Vale No Él ya no tiene nada más Para nosotros Reúne la caravana Ya hemos hecho todo Lo que me gustaría saber Es si hay algún tipo Pero no Algún tipo de registro O algo así Conocimiento arcano Ya está Aquí no tenemos nada más Y aquí tampoco Realmente A ver Lo que voy a hacer Es probar en la posada A que pasen los días Y ver si de esta manera O bien aparece Berren Por la posada O bien Nos dan alguna misión O algo Deberíamos de comer Esa es otra Berren no va a aparecer ¿Qué dice este? ¿Has oído algo interesante? Lo siento Debo volver al trabajo ¿Qué vende este tío? Ah este tío Vende comida También Vale Vende exactamente Lo mismo Que la posadera De hecho Vale O sea este tío No ha escuchado nada Aquí no está Berren El Elder No sé Si nos dará Curro O no No está ¿Por qué no está? Aquí está No hay contratos Vale Pues nada Estoy grabando amor Vale Pues vamos a volver A dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Unas cuantas horas Pero bueno Ya me imaginaba yo Que se iba a despertar Trastocado Estamos de vacaciones Aquí en En Manshire Nada más que dormir Pues no hay contratos No No necesito Hablar con ella A ver Noticias o rumores Nada La vida de perro Que escupe sobre ella Es lo único que nos cuenta Y Vamos a hacer otra vez Se levanta todos los días Con la boca seca Esta Esta señorita La jona Esta Aquí no aparece nadie Aquí no hay ninguna carreta Ni pollas En vinagre Gente Ah Creo recordar Joder Berren dijo Que aquí nos iban a dar La caravana Pues estoy yo flipando Es que claro No hay un registro De De las conversaciones Que tienes No ¿Qué vendes? Pues no vende Nada especial este tío Es el gobernador Es el gobernador Este tío Y no puedo hablar Absolutamente Nada Con él A ver Esto me parece Un poquito así ¿No? O sea Estoy Por Tengo que viajar Hasta Todo recto Hasta que veo Un campamento De bandidos Vamos a volver Vamos a volver A Osbrook Vamos a volver A Osbrook A ver A ver Si Berren Sigue allí En la taberna Y a ver Que coño Nos comenta Porque O sea No nos dan Más misiones Puede que sea El fin de la beta O sea Que la beta Este hecha Hasta aquí Que yo creo Que para que Pruebes el juego Más que suficiente Si pues Lo llevas claro Claro Ese Ese también Se pregunta Que ha ocurrido Aquí Vale Pues te voy a devolver El favor Venga Hasta luego amigo A ver He tenido peores Peores ¿Qué? ¿Qué te pasa? Y eso Normalmente Los sitios Estos Los baldíos No No hay ni piter A ver A ver ¿Y esto? Ah vale Esto es Tenemos que seguir Estamos ahora mismo Aquí Puf Pues tú fíjate Yo creo que vamos a llegar Al campamento Y lo vamos a dejar ahí Gente Y el próximo día En el próximo capítulo Me subo a Osbrook Y hablo con Berren En la taberna A ver que A ver que sucede Pero me da a mí Que poquito más Hay en la beta Me da a mí Porque si te indican Que llegues a Mansair y tal Te haces todos los Contratos que te dan Y Es que tú fíjate Mira Es que tenemos Todos hechos Todos Todos Todo lo que te dan Está 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 cumplido O sea Tenía a ver ya no La cantiplora Pero bueno Que llegues tú Pues hemos roto la beta Hemos roto la beta Pedazo de De mago de fuego Que nos hemos hecho Está muy Muy rotito Bastante Tochete Y pues nada Ya sería Esperar A que esta gente Puedan Puedan seguir Con Con el proyecto Pero claro Este estudio Es que Tendría que investigar Yo no sé Si son británicos Si son Estadounidenses O a lo mejor No son de ninguno De estos sitios Y son Yo que sé Puede que Ahora mismo Se está haciendo Mucho en Europa Este Mucho videojuego Y muy buen Videojuego Además Ahí tenemos The Witcher Tenemos Metro Tenemos un Cojón de Juegazos Pues puede Que sea Un estudio Por ahí También Estoy aquí Viendo Me habré Pasado Bueno Si no Encontramos Un campamento Hay otro Se supone O sea Que A ver Vale Esto es lo malo También De Mira Pero este Yo creo Es el Segundo Campamento Pero bueno Me vale Pues nada Lo dejamos Por aquí Gente Espero que os haya Molado el episodio Estoy seguro De que sí Así que por favor Aluvión de likes Y si es la primera vez Que llegas al canal Y te ha molado El gameplay Has dicho Pero increíble ¿No? Lo roto que tiene Al mago Pues Suscríbete Y habrá Muchísimo más de esto Que Que nada Nos vemos en el próximo episodio Que iremos a Osbrook A hablar Con Berret Y a ver Si esto es Final de la beta O que pasa aquí Nos vemos en el siguiente capítulo Gente Hasta la próxima Chao